Explicación técnica de cómo hacer los ejercicios. Para que un ejercicio tenga efecto, no tiene que romper la inercia del ejercicio. ¿Qué quiere decir romper la inercia? Salir de una postura estática a una postura en movimiento. Cuando nosotros hacemos aeróbicos o hacemos ejercicios, si nosotros hacemos el movimiento sin ejecutar fuerza, el cuerpo, los músculos no mejoran. Yo tengo que partir de una posición estática, acelerar. Esa aceleración provoca fuerza. Esa fuerza hace que el músculo se active y se tonifique. Pero también viene el momento final de la desaceleración. Lo detengo. Entonces cuando yo hago un ejercicio, cualquiera que sea, acelero y desacelero, acelero y desacelero, estoy en una posición estática, bajo. Y me paro. Bajo y me detengo y me paro. Esa acción de bajar, frenar y nuevamente levantarme, pero haciendo el ejercicio como si tuviera un tope, esa distancia que yo acelero hace que el músculo se tense y se tonifique y se vuelva fuerte. Pero si yo hago los ejercicios sin intensidad, sin energía, el músculo siempre va a estar igual. Hago esto. ¿En qué momento los músculos están haciendo la fuerza necesaria para tonificarse? A lo mucho voy a sudar y estoy girando. Pero si yo acelero, acelero, acelero el movimiento y lo bajo, acelero y lo bajo, van a comprobar que cualquier ejercicio, por más sencillo que sea, funciona. Ahora, solamente haciendo esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esa aceleración desde que mis manos están abajo hasta que se detienen a la mitad provoca fuerza en todo mi cuerpo para mantener la estabilidad y detener la velocidad con la que las manos se acercan. Pero si yo simplemente hago esto, ustedes pueden ver que los músculos no se tensan. Eso no mejora la capacidad ni la condición física. El virus ataca el sistema respiratorio y la capacidad de resistencia al momento de respirar. Una de las maneras de mejorar la resistencia del cuerpo ante el virus es mejorar la resistencia aeróbica. Entonces, para eso vamos a hacer una secuencia de ejercicios aeróbicos, de menos a más. Para las personas que solamente quieren hacer un ejercicio aeróbico, no quieren hacer fuerza y simplemente van a agarrar y van a empezar a hacer el ejercicio de manera progresiva.